qué tal cómo están todos bienvenidos a gigantes corporativos este programa donde hablamos con diversos líderes de diferentes industrias mi nombre es miguel payares soy periodista de negocios y quiero presentarles a mi invitado de hoy a aquellos que nos escuchan en el podcast a los que nos ven en vídeo es un gusto que nos acompañen por favor comenten con nosotros pónganos el número uno les parece si están aquí presentes y quiero darle la bienvenida a alejandro paulini él es el director general de simens healthy nears méxico centroamérica y el caribe y es un honor y un gusto que estés por aquí alejandro con nosotros en ideas de negocios muchas gracias miguel el gusto es mío y saludos de salud a ti como a tu audiencia muchas gracias por la invitación es un gusto bueno quiero platicar de quiénes simens healthy nears algunos que nos puedan ver en vídeo está escrito es quiero empezar con el nombre un poco alejandro qué significa quién es esta empresa para los amigos que están acompañándonos simens es una empresa alemana creo que todos la conocemos en 2017 tú me corregirás alejandro esta división esta empresa de simens healthy nears se escinde se divide de el holding que simens todavía se mantiene una participación por lo que estuvimos revisando pero quisiera preguntarte a ti alejandro en concreto qué hace esta empresa quiénes cuántos empleados tiene en méxico cuál es su huella general nos podrías presentar un poco más de quiénes simens healthy nears aquí en méxico sí por supuesto miguel bueno te comento primero que nada como tú bien dijiste simens healthy nears es es un spin off de simens antiguamente o bueno no tanto antiguamente hasta hace unos pocos años era un holding muy grande y muy diversificado tomó la decisión en dividirse en diferentes compañías el caso nuestro de salud así como el negocio de energía de mobility digital industries etcétera en nuestro caso se constituyó simens healthy nears simens ag sigue siendo nuestro principal accionista mayoritario tiene mantiene el 70 por ciento de las acciones el resto se cotiza en la bolsa de frankfurt y básicamente nosotros estamos enfocados al área de cuidado de la salud en un segmento muy particular que es toda la parte que diríamos del diagnóstico tanto por imagen como de laboratorio de hecho somos la única compañía que cubrimos la parte de tanto la parte imagen como la de laboratorio aquí en méxico tenemos una participación yo diría muy importante a que somos una organización tenemos una organización local con más de 500 empleados obviamente puede parecer un número pequeño comparado a los más de 71 mil que tenemos a nivel global pero más allá de esta decisión que mencionabas antes nuestra historia se remonta a más de 120 años en el país tenemos una presencia muy fuerte muy consolidada y bueno durante todos esos años tratando de ayudar en brindar un mejor servicio de salud a toda nuestra población y un mayor acceso a para toda la gente perfecto creo que nos dejamos muy bien muy bien creo que nos dejas muy claro entonces imagen es una empresa que se enfoca en temas de imágenes y también laboratorios es decir participan dentro del sector salud de la industria farmacéutica en esta parte podríamos decir de dispositivos médicos positivos médicos correctos sí 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 para no confundir con pharma porque a veces se confunde el sector el subsector correcto sería dispositivos médicos muy bien perfecto entonces me queda claro esto nos decías a nivel mundial 71 mil 500 empleados aquí en nuestro país 500 empleados entiendo que también tú llevas la dirección de centroamérica y el caribe es correcto sí es correcto es correcto de tenemos es un clúster una subregión que comprende exactamente méxico centroamérica y el caribe obviamente méxico representa la mayor parte de nuestro negocio por razones obvias por cuestiones de mercado y aquí es donde tenemos la mayor parte de nuestra organización pero sí ese sería el área el alcance digamos muy bien muy bien excelente quisiera también preguntarte alejandro cuántos segmentos cuántas divisiones tienen actualmente revisando un poquito sus planes anuales sus reportes anuales nos estuve revisando terapias avanzadas a nivel global aquí en méxico tienen estas cuatro divisiones o a nivel global cuántas son en méxico cuántas son pero más allá de eso cuál es la que crece más aquí en méxico a qué tasas están creciendo nos podrás poner un panorama sobre internamente cómo están si mira tú bien lo mencionaste son cuatro divisiones esas mismas cuatro divisiones son las que tenemos aquí en méxico una es la de la que nosotros llamamos todo lo que es el diagnóstico por imagen son todos equipos que tal vez alguna vez te habrás hecho algún examen o bien de una resonancia magnética o una tomografía computada o un simple rayos x son todos aquellos que brindan una imagen del interior de tu cuerpo no después tenemos todo lo que es advanced therapies eso se refiere a equipos que son ayudan digamos en todos aquellos procedimientos ya es la parte de terapia no del diagnóstico típicamente procedimientos de cateterismo ahí en justamente veían en las imágenes colocación de un estén son aquellos equipos que permiten a los médicos realizar esos procedimientos de una forma mucho más segura y menos invasiva después tenemos un tercer segmento que es el de oncología donde mantenemos una marca que es varian que viene de una adquisición fundamentalmente equipos un equipo que se llama acelerador lineal que permite hacer radioterapia que es una de las tres formas básicas de tratar el cáncer radioterapia quimioterapia o cirugía y una cuarta un cuarto segmento que es el de laboratorio todo cuando tú vas a cualquier hacerte cualquier examen de sangre orina molecular en definitiva todos esos equipos son los que conforman este segmento cuáles más crecen a ver yo creo que en general todos afortunadamente todos llevamos un muy buen crecimiento año tras año un crecimiento que va en el orden de día promedio un 10% siempre estamos en un o un un dígito alto o double double digit pero promedio tenía 10% anual y todos crecen fundamentalmente más que por segmento te diría son por por patologías o por condiciones clínicas o obviamente donde vemos y eso no es ningún ningún secreto no es una simple coincidencia es en patologías como puede ser oncología o todo lo que se refiere a cardiología que sabemos muy bien cualquier estadística que veamos son las principales causas de muerte tanto aquí a nivel local en méxico como a nivel global entonces todo lo relacionado con esas con esas áreas o esas condiciones clínicas son los que presentan las mayores tasas de crecimiento actualmente y él justo hacia allá iba mi pregunta estaba revisando este doble dígito un crecimiento anual compuesto que están reportando muy superior a lo que crece la economía global a lo que crece méxico quisiera preguntarte en méxico están creciendo cuando está creciendo la compañía está creciendo a estos dobles dígitos también un poco y quisiera entender un poco más de este crecimiento me dices que es principalmente por los padecimientos pero una compañía que está creciendo hacia alejandro rápido una compañía que tiene tantos años y que nos decías una historia de más de 120 años hay otros factores en la economía mexicana en la economía mundial que los estén apoyando sí a ver yo creo que hay factores que son macro no porque no no es sólo de la economía mexicana yo creo que hay factores como son que siempre los discutimos en el sector salud son el tema del el crecimiento y el envejecimiento de la población por otro lado tenemos el tema en los cambios en los estilos de vida que provocan un aumento de todo lo que se nomina con como las enfermedades no transmisibles que son justamente lo que mencionaba anterior del cáncer todas las enfermedades cardiovasculares que son resultado más no son enfermedades transmisibles por el contrario son resultados de los cambios en los estilos de vida y bueno todos esos fenómenos yo te diría que más locales son globales y por eso que nuestro crecimiento en definitiva no es muy diferente de lo que si tú tú mencionabas justamente había había estado mirando nuestro reporte de hecho el reporte anual se publicó el día de ayer y a nivel global si bien en valores absolutos el crecimiento fue de 1.2 pero si quitamos antígenos que todo este año hemos venido presentando las cifras con y sin pruebas de antígenos porque tuvo un impacto muy grande durante los últimos dos años estoy mirando solo el negocio tradicional el crecimiento fue de 8.3 entonces nuestro crecimiento justamente es en ese orden como te decía en el orden del 10 por ciento promedio aquí en méxico porque los factores no son factores particulares aquí de méxico son factores globales son factores macro y no es nada diferente comparado con el resto del mundo nuestra situación perfecto perfecto pues creo que me queda muy claro todos estos factores macro estos factores que también impactan a méxico si vimos este 8.3 por ciento de crecimiento en estos reportes y presentaciones y diversas áreas creciendo incluso más que este porcentaje y ahora quisiera preguntarte alejandro los periodistas de negocios decimos que la nota la noticia es el dato la cifra quisiera preguntarte crecerá méxico este año entiendo que el año fiscal ustedes lo mantienen acaban de cerrar el año fiscal 2023 pero ya hablando 2024 cuáles son tus expectativas de crecimiento para méxico cómo ve si men's health in it a nivel global a nuestro país a la región están apostando bien en inversiones hay planes nos podrías platicar un poco absolutamente absolutamente estamos apostando como siempre lo ha hecho como te decía si men tiene una larga historia y una larga trayectoria a apostando a nuestro país y no no es nada diferente si miramos hacia adelante yo creo por dos aspectos te diría en principio para tratar de resumir un poco la respuesta a tu pregunta desde el desde el lado estrictamente comercial seguimos viendo muchas oportunidades méxico es un país que va a seguir creciendo creo que nuestros el sector salud en méxico no hay otra alternativa tiene que seguir creciendo puntualmente para en en este año y en el próximo año ese crecimiento está muy impulsado por el sector privado el sector público todavía no después de pasar esos dos años muy fuertes del kobe dedicado al kobe todavía está tratando de hacer un catch up con todo todo el rezago que se generó durante esos dos años y yo creo que esa oportunidad la está aprovechando el sector privado y está creciendo muy fuerte entonces las expectativas son muy buenas muy interesantes en lo que se refiere al lado estrictamente comercial y tú tocabas el tema de inversiones en el tema de inversiones bueno también seguimos apostando en ese aspecto nosotros el año el año pasado exactamente en el mes de julio del 22 inauguramos una planta que si bien no es una planta yo no lo destacaría por el tamaño pues una planta por el momento todavía relativamente pequeña es una planta donde una inversión de unos 20 millones de dólares y tenemos en el orden de 200 empleados pero creo que es una un caso que ejemplifica muy bien toda esta palabra que hoy día está muy de moda que es el 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 near show no o la relocalización de las cadenas de valor nosotros establecimos una planta en tijuana donde ahí producimos toda una serie de componentes que hasta antes de esa de esta planta se traían de asia fundamentalmente de china y que abastecían a una planta en que queda en palo alto en california donde se producen este equipo que justamente te mencionaba antes que es el acelerador lineal que se utiliza para brindar radioterapia no a todos los los pacientes de cáncer y justamente fue una oportunidad increíble para relocalizar esa ese suministro y abrimos esa planta en tijuana muy cerca como te imaginarás de palo alto en california y es un claro ejemplo de lo que hoy día se denomina como como near shore y entonces creo que méxico como finalizando la respuesta lo vemos como una un país que ofrece muchas muchas oportunidades sigue siendo de extremo interés para la compañía tanto desde la desde el punto de vista estrictamente comercial como desde el punto de vista industrial muy bien entonces creo que lo que entiendo es méxico sigue creciendo me dices hacia adelante ven en las mismas o un panorama muy similar a este crecimiento que nos decías que ya es robusto más impactado por el sector privado y además creo que hay que destacar este tema de la inversión porque que una empresa multinacional está invirtiendo en méxico no nada más son 200 empleados ni 20 millones de dólares creo que hay una derrama económica una apuesta por el talento mexicano se abren nuevas plazas también para personal muy capacitado y específico creo que se hace un efecto dominó y eso habla bien del país y creo que también impulsa que más empresas volteen a ver a méxico sobre todo en este sector tan especializado alejandro quisiera pasar a otro segundo bloque creo que veo que la empresa está creciendo simens health in is a nivel global en méxico y antes de cerrar este bloque nada más déjame preguntarte méxico tiene una posición dentro de los 10 primeros países en importancia en ingresos para la empresa o está en el top 15 o no somos tan relevantes en términos de ingresos no 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 sí sí que lo somos obviamente miguel tú te imaginarás no podemos compararnos con con países como como eeuu o china pero si estamos exactamente para ser muy preciso en el top 15 no en el top 10 pero si tenemos una posición de relevante y y sobre todo en ese sentido destacaría en miguel en una posición relevante no sólo por 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 los números que como te decía por razones obvias nunca vamos a poder compararnos con 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 países como como eeuu o china o países de algunos países de europa pero más que nada por el potencial el potencial méxico es uno de esos países que en los cuales el tema salud tiene todavía mucho mucho para crecer no sólo no estamos hablando de del próximo año ni de los próximos cinco años va a seguir creciendo por muchos años entonces es un mercado que sigue siendo sumamente interesante para para la compañía muy bien excelente sustentabilidad alejandro actualmente los objetivos de desarrollo sostenible de naciones unidas han puesto la vara alta para las empresas grandes compañías también revisando su página están enfocándose como ustedes al tema de sustentabilidad por favor quisiera cerrar con estas dos preguntas número uno que están haciendo por la sustentabilidad dentro de tu empresa y segundo y un poco a manera de conclusión que viene hacia adelante no sólo en sustentabilidad sino también para el negocio en dónde está el enfoque estratégico de alejandro paulín y para simens geltines que viene hacia adelante que podemos esperar para ustedes bueno qué buena pregunta a miguel tocaste un tema central porque fíjate que nosotros la compañía a nivel global acaba de no diría cambiar pero ajustar el propósito de la compañía un pequeño ajuste eso lo puedes inclusive ver en nuestro site el propósito y esto fue hace un mes atrás apenas es sumamente reciente no nuestro propósito es we pioneer breakthroughs in healthcare for everyone everywhere y se le agregó sustainably y eso justamente se hizo para reflejar la importancia y cuánto significa para nosotros el tema de sustentabilidad no es simplemente un tema sustentabilidad no es un tema de complementario es un tema que es parte fundamental y es es una parte integral por es para hace parte integral de nuestros objetivos del negocio por eso que se quiso remarca remarcar ese aspecto nosotros obviamente tenemos objetivos muy muy específicos inclusive de de público conocimiento que se han establecido hablando concretamente va a veces porque para nosotros sustentabilidad también quiero aclarar eso en uno lo primero que empieza a se dirige directamente piensa en el tema de reducción de emisión de carbono y ese tipo de cosas obviamente si incluye eso pero también incluye todo el tema de diversidad e inclusión entonces hay objetivos muy específicos si vamos al tema estricto de sustentabilidad en cuanto a reducción de carbono queremos reducir el 90 por ciento de las emisiones de alcance 1 y 2 hasta el 2025 y cero emisión hasta el 2030 pero como decía también tenemos objetivos muy concretos que se han establecido en el tema de diversidad el 30 por ciento de nuestro senior management siendo mujeres para el 2025 en tema de engagement de nuestros empleados en el tema de aumentar el acceso a la población a la población global nosotros lo medimos a través de los puntos de contacto que les llamamos hoy día queremos llegar a 260 millones de puntos de contacto anuales en fin es un tema central absolutamente central para nosotros y tenemos como decía aunque digo muy muy específicos a medio y largo plazo tanto como normalmente nuestros targets en cuestión de sustentabilidad hay un primer primera etapa que es 2025 y una segunda etapa que 2030 pero de nuevo es un tema absolutamente central para nosotros no es un tema simplemente complementario o que sea algo fancy para incluir es una parte absolutamente integral de nuestro negocio perfecto perfecto me queda claro y qué bueno que nos dices destaco este tema de la equidad y la diversidad justamente ayer estaba yo en un foro con diversas empresas y creo que este liderazgo femenino estas posiciones de liderazgo son clave como parte de estos objetivos sustentables además de la cero emisiones además de otros puntos quisiera destacar eso que me parece muy atractivo para 2030 que nos decías que aumentar estas posiciones de liderazgo alejandro la última pregunta quisiera reiterarla es que viene hacia adelante cuáles son tus objetivos estratégicos que podemos esperar para de la empresa y por la empresa en 2024 bueno para el 2024 como te decía se viene un año súper súper interesante en el cual estamos viendo con con mucho entusiasmo y muy confiados y nuestro objetivo como siempre es seguir obviamente aumentando nuestro negocio y amén pero lo lo creo que lo lindo y lo gratificante de estar en esta industria que al fin del día aumentar nuestro negocio sirve para cumplir este propósito que te mencionaba que tenemos que tenemos creo que te diría que compartimos prácticamente todos los que estamos en este sector que es aumentar el acceso y en definitiva ese es el objetivo final de todo lo que hacemos todos los todos los que estamos en esta industria no sólo en el caso de simence calcineers creo que esa es la idea poder llegar a un punto en el cual toda podamos decir que toda nuestra población tiene acceso a a un servicio de salud de calidad y para eso obviamente vamos a seguir haciendo nuestra parte tenemos muchas muchas muchos avances y muchos lanzamientos para el 2024 que me gustaría poderte los comentar ahora miguel pero no puedo porque justamente fíjate que en dos semanas exactamente el 26 de noviembre comienza en en Chicago el primer congreso del principal congreso radiología a nivel mundial y en el cual todas las compañías no sólo nosotros hacen sus lanzamientos para el año siguiente y justamente si hablamos en tres semanas ahí sí te voy a poder dar muchos detalles de qué se viene para el 2024 definitivamente se vienen cosas muy muy interesantes muchos avances pero no no sólo en lo tecnológico que en definitiva es la tecnología es un medio muchos avances que traen beneficios en la parte clínica no para para toda la población como te decía antes destaco este punto alejandro porque creo que nos haces ver este enfoque en innovación en el desarrollo de productos me dices aunque tal vez no se puede conocer más pero si me dejas ver que vienen lanzamientos que viene innovación que la empresa sigue innovando y creo que simence a nivel global y ahora simence healthy nurse se destacan por este punto los al ser una empresa alemana creo que ponen mucho enfoque en este tema y bueno entonces me queda claro que viene viene lanzamientos viene innovación viene no solo el tema tecnológico sino también el tema clínico pero creo que en México con los retos que hay como país el tema de aumentar el acceso también coincido es lo más importante cada vez que más personas puedan acceder a tecnologías de punta de vanguardia como las que ustedes tienen te quiero agradecer mucho porque creo que nos das un panorama general importante con puntos claves del crecimiento del negocio pero también de esta parte de la innovación y sustentabilidad alejandro paulina y director general de simence healthy nurse méxico centroamérica y el caribe algo más que quisieras agregar antes de cerrar alejandro no simplemente bueno en primer lugar agradecerte agradecerte por el espacio como te decía la verdad que me dio mucho gusto conversar contigo y tocar todos estos temas centrales creo que tocaste justamente en los temas en los temas principales y bueno y reiterar reiterar aunque lo mencioné durante la entrevista pero reiterar el compromiso de nuestra compañía con México con el país con la economía de nuestro país y fundamentalmente el compromiso para poder lograr un mayor acceso y un mayor bienestar para que toda nuestra población goce de la salud y los servicios de salud que se merecen me da mucho gusto mucho gusto oír que haya este compromiso de empresas como ustedes simence healthy nurse alejandro gracias amigos que nos estuvieron viendo que les parece si siguen aquí presentes en esta entrevista o en el podcast pónganme los mensajes el número 7 para saber que nos escucharon hasta el final quiero agradecerles a ustedes detrás de la pantalla del celular que nos estuvieron escuchando o viendo por favor sigan nuestros contenidos en ideas de negocios televisión donde hablamos con los principales líderes de diversas industrias cuídense y nos vemos hasta la próxima